¿Qué pasa Vix? Nuevo vídeo, nueva serie, bueno no, cómo trolear a tu vecino o tu amigo en Minecraft Estoy aquí aplanando mucho mi terreno porque hay que hacer una casa y bueno, todos vivimos aquí como muy cerca y tal Se me ha ocurrido cada troleo gente, a ver a quién se lo hago y cómo se lo hago, eh Vamos a pensar, vamos a pensar, va Bueno, como podéis observar aquí estoy poniendo obsidiana justo donde se ha desconectado Ale Y bueno, cuando se conecte la verdad es que se va a asfixiar un poquito y no va a poder romperla Ale, ¿vas a entrar o qué? No, pero no entres ¿Cómo que saltar? ¿Salta? Es que eres tonto Ale, a tomar por culo, me quedo con todas tus cosas Muchas gracias Ale por tus cosas, eh A tomar por culo Me piro, ¿eh? No, no No, en serio, ¿eh? A ver, vamos a cambiar el cartel ahora que no se dé cuenta Pone casa de Aleko, el mejor animador de 3D de Minecraft Que me he dado cuenta antes, vamos a poner Casa de Aleko, el peor animador de MC Ahí está ¿Y por qué el suelo lo tienes así como de dos colores diferentes? No sé, me dio por hacer la morfa Qué guapo, tío, ¿por qué vamos a ver si te chocas contra un árbol, tío? No me gusta chocarme con un árbol ¿Y este cartel? Casa de Aleko, el peor animador de MC Es una mentira como una casa Es el mejor de España Pero... Bueno, pues estoy aquí con Fast Casas Porque le he dicho que se viniera porque vamos a explorar una mina que hay justo debajo de mi casa Que además hay lo nuevo esto de la nueva versión esta de Minecraft Que aparece como muchísimo hierro junto Y bueno, de paso me acabo de dar cuenta que alguien me ha puesto esto aquí Que pone casa de Virgos, el mala mía, esclavo de un becario Ay, ale, ale, ale Sé que has sido tú Pero bueno Nada, vamos a bajar por aquí Y abajo del todo está pues lo que viene a ser todo ¿Está bajando? Ah, vale, sí, es que no te veo Mírame, mírame qué bonito mis pies No, yo te voy a denunciar Bro, qué grito has dado, tío Qué grito has dado, increíble A ver, me he venido aquí a la casa de Foxconn y me he dado cuenta de que bueno Tiene aquí una entrada bastante curiosa que, si os fijáis Tiene aquí unas placas Entonces se me ha ocurrido ponerle unos pistones Que se abran el agujero Y de esta forma Quien pase por aquí, bueno, muera directamente O sea que tengo que ponerle también placas Para que, bueno, para que no pase absolutamente nada Y además también tengo que moverle estos baúles Que, bueno, eso sí que me va a costar un poco Pero, bueno, todo por un buen troleo, chavales Tío Toma leche Pobre agua, por dios ¿Qué dices? ¿Qué es eso? Eh, ¿el qué? Eh, no le peguéis Va, pon, pon, acércate Acércate Te pongo bloques Te pongo bloques Foxconn Te pongo bloques Mira, si es imposible caer ¿Ves? No importa Venga, Ale, inténtalo tú, Ale Ale, inténtalo No, no, no No, no No, no, no No, no he comido ella No Si caías ahí Te podía salvar Mira, se le ven los baúles y todo Le he tenido que romper los baúles Para hacer el agujero Mira, ahí están los baúles ¿Ves? No, no ¡Gilipollas! ¡Que las cosas se mezclan! Sube con bloques A ver No te veo ¿Cómo te voy a tirar? A tomar por culo Ay, Ale ¿Qué pasa? Ese agujero no sale de ahí, ¿eh? Pues a ponerme agua, c*** Si ya estaba bajando con el otro agua Madre mía, tío Ay Esta ciudad va a acabar destruida, ¿eh? Esta ciudad va a ser la primera, ¿eh? Ya te lo he visto ¿Qué pasa, trolls?